¡Suscríbete al canal! Hace muchos años que no vive con sus padres. ¡Qué pena! Es como una huérfana, ¿cierto? Ni un día me ha pedido ayuda. Incluso cubre sus gastos. Hace dos días me llamó para decirme que ya no puede seguir trabajando como mesera y preparar el examen al mismo tiempo. Me dijo que no puede estudiar. Mi esposo no deja la bebida fácil. No sé qué hacer. Dijo que viniera a quedarse con nosotros. Entonces le dije que dejara donde vivía. Tu esposo. Así es. Escucha, tu esposo es muy voluble. Mucho. Ya lo conoces. Tiene mal carácter. ¿Cómo voy a decirle que no puede quedarse aquí? Espera, no te alteres. Una chica como ella no puede quedarse desprotegida. Tranquila. Voy a encontrar una solución. Escucha, ¿crees que pueda quedarse a vivir en la casa que se quemó? Tal vez los de la mansión dejen que se quede ahí. ¿Qué opinas? ¿Te refieres a la casa que se quemó? ¿En serio? Por favor, Vinas. Una chica que estudia en la facultad de medicina, ¿vivirá allá? Ay, Vinas. Sí que eres inteligente. Quería estudiar psicología. O pedagogía. Cosas de niños. Pero no pudo. Tiene mala suerte, Facilet. Psicología. Psicología. Bien. Podría hacerme útil. Podría ser muy útil. ¿Y tú qué tanto estás susurrando? Se quedará en la mansión. ¿En la mansión? ¿Recuerdas a la infeliz de Gulten? Así es. Se necesita personal en la cocina ahora que ya no está. Hay una vacante. Sefda puede ir a la mansión. Allá puede trabajar de cocinera, Vinas. Dime. Ella tendrá... Tendrá dónde vivir. Ella tendrá todo. Será perfecto. Será mis ojos y mis oídos. Será muy agradable, ¿cierto? Entiendes lo que digo, Vinas. Escúchame. Espero que no sea el ama de llaves, sino otra cosa. Comenzaré a hablar mal acerca del ama de llaves. Ya basta. Hablas de esto todo el tiempo. ¡Ya cállate! Vaya. Ya estoy harta. Bien. Me esforzaré por lograr que en cuanto antes Sefda entre a la mansión. Soy muy necia en estas cosas. Se quedará. Lo juro. Y también podrá ser amiga de ese. Estoy segura que se llevará muy bien. Se llevará muy bien. Sí, así será. Será muy agradable. Será perfecto tenerla. Será muy útil. Anda, llama a la Vinas. Dile que aproveche la oportunidad y que empaque sus cosas. Dile que vaya esta noche. Anda. Llámala. La señora S no quiere que la señora Selin regrese a la mansión. Lo que creo es que no quiere que vea a su exnovio. Vaya. Pero te pago para que me vengas con noticias acerca de ese. Dime. Señora, también tengo noticias acerca de su hermana. La ex de Sinan es un problema. No la están pasando muy bien con ella. Así que la loca volvió. Volvió y ahora es su nueva socia en la compañía de cosméticos que están iniciando, señora. Está bien. Nile está bien. Pero Facilet. No hay ninguna noticia de Facilet. Por ahora. Pero no degustaré solo este aperitivo. Quiero el plato principal. Facilet es el platillo principal. Dámelo. Está bien. Dime, Erdal. Señor Yejiz, descubrí algo acerca de la señora Kerimé. Bien, ahora voy a la casa. Ya te veré, Erdal. Y me dirás lo que sabes. Está bien, señor. Irá enseguida. Señorita, ¿podría pagar un boleto? Señorita, ¿se siente bien? Por favor, siéntese. Quiero bajar. Deténgase. ¡Alto! Quiero bajar. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa, amigo? ¿En qué estás pensando? Dime, ¿acaso no confías en mí? ¿Qué? ¿Sabes en qué estoy pensando, amigo? 500 mil liras. No entiendo. Eso es lo que debo preguntarte. Debías 500 mil liras y yo no sabía nada, ¿cierto? ¿Qué dices? ¿500 mil liras, amigo? No finjas, amigo. Estoy enterado, tu esposa pagó. ¿Qué tonterías estás diciendo, amigo? ¿Estás loco? Ya sí. Escucha, no finjas, por favor. No me enfadaré contigo. Dime, ¿cómo te endeudaste con tanto dinero, Yasin? Amigo, ¿de qué dinero hablas? Se llamó y me lo dijo. Estoy enterado. August, ¿de qué hablas? ¿Te volviste loco? Te digo que no sé de qué me estás hablando. Yasin, debería darte vergüenza. Ese se enteró por tu esposa. Selin se lo dijo. Después me lo dijo. ¿Qué vas a decir? Selin tendrá que explicármelo. Sucrille. Sucrille. Señora Sucrille. Ya basta. Ya basta. Ya basta. Ya basta. Que pase este dolor. Que pase este dolor. No, no, no. 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 Sucrille, te escucha. No hagas que me arrepienta por haber confiado en ti, ¿de acuerdo? No hagas que me deprima. Haces que me entristezca, Binaz. Ya está bien. Siempre me dices lo mismo. Hablas demasiado. Dije que está bien. Dile que vaya esta noche. Ah, que desea eres. No te preocupes. Anda, ve a casa. Anda, cuídate. No te preocupes. Todo va a estar bien, Binaz. Ay, no lo puedo creer. Pero porque está ahí, ¿qué ocurre? Señora Facilet. Señora Facilet. Señora Facilet. Me muero. Me muero. Ayúdeme. ¿Qué? ¿Es por el bebé, Selin? Lléveme con el doctor, señora. Dice que está muriendo. ¿Acaso no hay nadie en la casa? Lléveme al hospital, por favor. Lléveme al hospital. Dime qué te sucedió. ¿No hay nadie en casa? No, lléveme al hospital. Déjame llamar a tu esposo. No, no lo llame. No. Entonces déjame llamarle a tu padre. No, nadie debe saberlo. Ni mi esposo, ni mi padre. Solo lléveme al hospital. ¿Cómo no van a saberlo, Selin? ¿Qué hará si le pasa algo al bebé? Nadie lo debe saber. Nadie lo sabrá. No. Es que... Con cuidado. ¿Y ahora qué sucede? Espere, déjeme subir. Espere, espere, espere. Espere, ya falta poco. Tranquila. Ten paciencia. No lo soporto. Tu teléfono está sonando. Mira, tu esposo está llamando, Selin. Dime que vas al hospital. Contesta. No, no debes saberlo. ¿Y qué no debes saber? Lo que me pasa. No se lo diga. Qué problema tan grave. Debo encargarme de esto. ¿Qué voy a hacer? Espere, espere. Ten paciencia. Contesta. Han de chocar. Conduzca deprisa, ya. Ten paciencia. Está bien. Está bien, niña. Está bien. El taxi es de nuestro sitio. Es de nuestro sitio. Hola, señor juez Ayín. ¿Usted envió un auto a nuestro vecindario? Bien, dígame a dónde va sin que se le cuenta. Está bien. ¿Qué vamos a hacer? Paciencia. Escuche, chofer. Conduzca más rápido. ¡Deprisa! Está bien, Hasim. Ya llegamos y te estamos esperando. Viene en camino. ¿Dónde está mamá? Dijo que iría a ver a la señora Binaz, pero supongo que no se olvidaría de su nieto. Aún tenemos tiempo. Sentémonos aquí a esperar. Te llamaré a mamá. Oiga, ¿pero por qué me trajo a este lugar? Iba a llevarte a un hospital público. No puedo aceptar esa responsabilidad. Escuche. No se lo dirá a nadie. ¿Qué quieres decir con eso, por favor? ¿Acaso no ves el estado en el que estás? Escucha, no sé si llamarás a tu padre o a tu esposo. Vamos, llama a alguien. ¡Ya basta! No digas nada. Ya basta. Tranquila, te traje al hospital. ¡Enfermera, venga! ¡Enfermera! Enfermera. La chica dice que se siente muy mal. Está embarazada. ¿En qué semana está? ¿Hay alguna amenaza de aborto? Embarazo ectópico. ¿De cuántas semanas? Más de un mes. Es muy arriesgado. Tiene que ir a ginecología, señora. ¿Qué más? No quiero que me hagan cirugía. Todos se darán cuenta. Tranquila, por favor. No tienen que operarla, pero sí revisarla. Vamos. La llevaré a emergencias. Tranquila. Venga con nosotras, señora. Está bien. Está bien. Enseguida voy con usted. Escuche. Escuche. No puede decírselo a nadie, señora Facilet. Pero ¿cómo se te ocurre? Escuche. Si le interesa el matrimonio de C, no va a decírselo a nadie, señora. ¿Qué tiene que ver el matrimonio de mi hija con tu embarazo ectópico? Contéstame. Señora, sé lo que tiene que ver. También sé quién es el verdadero padre del bebé de su hija. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tonterías dices? No intenté negarlo. No funcionará. Pero si usted se calla, señora, yo también me callaré. Ese jamás no sabrá. No sabrá que conozco la verdad. Si usted no se calla, ellos no se separarán. Escuche, señora, ni usted ni mi padre harán que dejen de quererse. Venga, señora. Lo llevaré adentro. ¡No! Kerimey Yildiz pidió un análisis especial en una clínica privada. No sabemos de qué examen se trata, pero no se preocupe, estamos investigando. ¿Pudiste averiguar que pidió un análisis, pero no sabes de qué análisis se trata? La información de los pacientes de la clínica está cifrada. Nos llevará un tiempo saberlo, pero no se preocupe. Lo resolveré, descuide. ¿Pero qué estamos haciendo? Tal vez esa mujer esté enferma y fue a realizarse un chequeo. ¿Qué haremos con la información médica de esa mujer? No es esa clase de clínica, señor Sinan. Es por esa razón que pensé que debía decírselos. ¿Por qué es un laboratorio genético, señores? ¿Genético? Sí. Vaya, esto comienza a ser emocionante. En ese lugar normalmente se hacen pruebas de paternidad. ¿De verdad? ¿Esa mujer está buscando a su padre? Erdal, quiero ese análisis y el resultado. Cirujano, se limpia. Cirujano, se limpia. Te solicita su pretención. Mira esto, mi madre no responde. Está bien, ya llegará, no te preocupes. Nunca se perdería de esto. ¿Viste lo tierna que es? Ay, qué hermoso nuestro bebé, está sano. Escuchaste el tío de su corazón, es maravilloso. Oye, hermana. Siempre que veo esto me pongo a pensar... si esto hubiera sido diferente. Y si fuéramos como esa pareja. Yasin y yo... Sé que al decir esto debería avergonzarme, Hassan. Después me siento culpable. Luego me enfado. Siento mucha ira. Me enfada soñar con eso sin sentir vergüenza. Tu corazón no merece la ira ni las cosas que has pasado. Hermana, no me trates de consolar, me siento peor. Incluso me he prohibido a mí misma soñar. Tengo que sujetar... la mano de Hassim cada vez que pienso en él. Espero no haber llegado tarde. No, acabamos de llegar, descuida. Señora Eze, su turno, puede pasar. Anda. No, ya, ya... Soy Yaho... Si usted se calla, señora, yo también me callaré. Ese jamás no sabrá. No sabrá que conozco la verdad. Ellos no se borrarán. Escuche, señora, ni usted ni mi padre harán que dejen de quererse. ¡Hija! ¡Madre, ¿por qué tardaste? Aquí estoy, cariño. ¿Y el bebé está bien? Bien, muy bien, por fortuna. ¿Ya lo vieron? Hija, no, no lo hemos visto. ¿Qué travieso es? ¿Travieso? Genial. Entonces será como su madre. ¿Mamá y papá están listos? Así es. Entonces ya pueden saludar a su hija. No puedo creerlo. ¿Escuchaste eso, madre? Ay, Jessé, no puedo creerlo. Madre, ¿escuchaste eso? Ay, Jessé. No lo creo. Mira, mamá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese, ¿qué sucede, Ese? ¿Estás bien? ¿Qué sucede, Ese? Señora Selene, su situación es delicada. Por desgracia, tardó en hacer el procedimiento. Por eso es que estuvo a punto de desangrarse. Está bien, ya pasó. En realidad, quisiera tenerla bajo observación, señora. Imposible. Ya le dije que eso no es posible. No me puedo quedar. Entonces hagamos esto. Descansará tres días, pero vendrá cada día a hacerse una prueba de sangre. Así controlaremos los valores. Prepárela para la revisión. ¿Está bien, doctora? ¿Seguro que no estamos exagerando en esto? No sé, vamos a revisar su historial médico. ¿No te parece demasiado? Estamos exagerando. ¿Qué sabemos de esa mujer hasta ahora? Bueno, entró a nuestras vidas gracias a Facilet. Después supimos que es la mujer a quien mi padre atropelló. Luego todos los periódicos y después de eso, Hassan. En realidad hay más. La noche del accidente con Hassan, vi a esa mujer fuera del hospital como si hubiera ido a una visita. Y claro, su esposo murió hace muchos años en su lugar de trabajo. No, hermano, espera. Hay más cosas que saber de ella. Ya nos enteraremos de eso. No. Se lo agradezco. Sí, esa cara. Algo te sucedió. De repente toda la emoción desapareció. Gracias. Muchas gracias. CELINE. ¿Qué estás haciendo aquí, hija? ¿Qué está sucediendo? Te lo dije, ¿no es verdad? ¿Te dije que se lo dijeras a tu padre o no? Ay, CELINE. ¿Acaso debes ocultarle esto a tu padre o a tu esposo? Hoy me encontré a su hija en el vecindario, señor Hassim. Entienda que está enferma. La situación de su hija es riesgosa. Es algo muy delicado. Está bien. Vamos, hablaremos con su doctora. No. Ahora no estoy cansada. Y estoy de muy mal humor. No quiero volver a repostarme en esa camilla. Quiero descansar en este momento. ¿Qué pasa, hija? La doctora dijo lo que suelen decir en estos casos, señor Hassim, y que descanse, y que coma bien, y que guarde reposo. Así se evitará cualquier riesgo. Sí, ese tipo de cosas. Sabemos lo que hay que hacer. Está bien. Entonces vamos a casa. Te quedarás ahí hasta que el riesgo pase. Anda, vamos a casa. Anda. ¿Pero y Hassim? Le avisarás a Hassim. En una situación como esta, no creo que se ponga. Anda. No creo que sea necesario que venga a casa, señor Hassim. Su suegra se encargará, ¿verdad, Selina? Ella lo ha hecho bien hasta ahora. Sé que su grille la cuidará muy bien, en serio. Y aunque no lo crea, ella estará cómoda en esa casa. ¿Sí? Está bien, hija. Anda. Vamos a casa. Anda. Vamos a casa. Después. Por fortuna, Yasin no estaba ahí. Estaba tan feliz, hermana. No sé cómo regresaré a esa mansión ahora. Está bien. Puedes quedarte aquí, hermana. Tranquila. ¿Y qué piensa que logró sacarme de la casa desde el primer día? Nunca. ¿A qué viene esa actitud? Bienvenida, hija de la señora Facilet. La guerra en la mansión ha comenzado. Esto fue lo primero que ella planeó con Yasemin. Y además fue mi madre quien las ayudó. Pero no me sentaré a ver lo felices que son, hermana. Me voy. Tranquila. No hagas que me preocupe por ti. No son para mí, supongo. No son para ella. Son para ti. Toma. No quiero flores. No puede ser. ¿Sigues molesta? ¿Molesta? Ah, perdón. Todo se terminó cuando tomé tu mano frente a ella, ¿cierto? Hassan, no quiero hablar de eso ahora. ¿De qué vamos a hablar, Sinan? ¿Vamos a hablar de ese trastorno de la personalidad? No olvídalo. Hassan. No olvídalo. 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 Gracias por esto Me siento tan bien de estar aquí De nuevo contigo en mi habitación Esto me ayuda A pesar de lo que ha sucedido Hiciste bien, Facilet Te faltó la alfombra roja Qué tonta Y ahora aquí estará Esta es la primera vez que veo algo así ¿Podrá estar enferma? Ah, pero ¿cómo vas a estar separado de tu esposa? Es una engreída ¡Qué mujer tan caprichosa! Anda, Yacin Llama a Selin ¿Cuántos días estarán separados? ¿Qué vamos a decirle a los vecinos? Madre, no comiences a hablar de eso, por favor ¿A quién le importa, madre? Vaya, ya veo que también Te han hecho enfadar, hijo Madre, estoy molesto por las 500 mil liras ¿De qué hablas? Tú cállate Anda, mejor ve a tu habitación Anda ¿Qué es lo que sucede, hijo? Eso iba a preguntarle a Selin Pero no tuve ninguna oportunidad de hacerlo Pero no entiendo nada, hijo 500 mil liras, dices En fin, madre, olvídalo, me voy En verdad estamos arruinadas La persona a quien está llamando no se encuentra disponible Ay, su teléfono está apagado Yacin Yacin va a perjudicarnos En verdad 250 mil liras No digas una palabra, madre No tienes por qué alterarte Se quedará un par de días y se irá Pudiste haberme preguntado antes ¿Por qué no lo hiciste? No te dije que no te enfadaras, cariño Sí, dime, Vinas ¿En verdad? Está bien, voy a recibirla enseguida Gracias, gracias ¿A quién vas a recibir, madre? Me pregunto qué harás esta vez, madre Hijo, hay algo que quieras decirme acerca de Yasemin Esta noche ni siquiera soportaste que te tocara el brazo Es evidente que ella ocasionó esto Vamos, puedes contarme cuál es tu problema con Yasemin Gokan Estás ocultando algo Pero al final todo se sabrá Eso es lo natural Lo siento mucho, lo siento mucho Discúlpame, estaba distraído Te lastimé, ¿estás bien? No, 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 muchas gracias Le pegaste a mi casa, no te asustes ¿Qué? No comprendo, ¿dónde? Bueno, todo lo que me pertenece es esto de acá Mi bolso es mi casa Pero no hay nada que pueda romperse, no te preocupes Entiendo, ¿pero estás bien? Sí, sí, estoy bien Quizá tengan que ponerme una férula por un tiempo Pero no hay ningún hueso roto ¿Pero qué? No entendí Lo siento, voy a ser doctora Y bueno, solo trato de decir que estoy bien Está bien, puedes decirlo así Yo, lo siento, iba conduciendo muy distraído Normalmente conduzco bien, pero esta vez no sé qué me pasó Te llevaré a donde quiera que vayas No, te lo agradezco mucho, me dirijo a esta mansión ¿Qué dices? No, disculpa, ¿vienes aquí? Así es Bienvenido, señor Gokhan ¿Tú también vienes a esta mansión? Sí, yo vivo en esta casa ¿En verdad? Ajá Entonces presentémonos Claro Lo siento Gracias Soy Sevda, a partir de ahora trabajaré aquí si no hay ningún problema ¿En verdad? Soy Gokhan, mucho gusto ¿Una empleada que estudia medicina? Así es, que requiere donde trabajar y vivir en lo que prepara su examen de la universidad, así es Ah, sí, entonces voy a ayudarte con tu equipaje No, no, no es necesario, te lo agradezco Por favor, te lo mereces Está bien, qué gentil eres, muchas gracias Vamos Señor Hasi, me escuche No había tenido tiempo de decírselo hasta el día de hoy ¿Puedes darme los vegetales rellenos, por favor? ¿Quién, yo? Sí, sí, tú ¿Recuerda a Gulten? En lugar de Gulten, no, Nerminé, ya lo hará Anda, dámelos ¿Lo ves? Yasemin, no pasa nada En lugar de Gulten, anda, toma Toma Perdón No busqué a nadie Para ocupar el lugar de Gulten Conozco a una persona que es de confianza Sabe todas las cosas que han sucedido en la mansión, señor Yasin Es por eso que decidí que una persona conocida se quedara aquí, claro, si usted lo permite Zebda es muy tierna, ya la conocerás, es linda Estoy de acuerdo, para mí está bien Entonces está de acuerdo Escuche, Zebda, ¿cómo puedo decirlo? Es muy culta, muy inteligente Será doctora Está preparando su examen, Zebda Tranquila, señora Facilet Será muy culta, pero a fin de cuentas cambia las sábanas diarias, ¿cierto? Buen provecho Ah, Zebda está aquí Zebda, ya llegaste Hola, bienvenida, me alegro que estés aquí Buenas noches, buen provecho a todos Buenas noches, bienvenido, Kocan Muchas gracias, papá, buen provecho ¡Es Zebda, es ella! Escuchen, Zebda es sobrina de mi mejor amiga Es como si fuera también mi sobrina Y la verán de esa manera, ¿de acuerdo? Tengan cuidado con lo que hacen Señora Facilet... Un momento, aún no termino mi discurso, espera Ahora, al ver a esta chica, no piensen que es una persona tonta, ¿no? Estudia medicina, será doctora Será doctora, ¿verdad que sí, querida? Así, así que pórtense bien con ella Señora Facilet, voy a conocer a mis nuevas amigas, señora No tiene que estar aquí Anda, niña, felicidades, felicidades por tu nueva casa Y por tu nuevo empleo en este lugar Debes saber que no es necesario que te acerques a ellas Ay, mi amor Aquí estás Siempre estoy aquí, madre Céline también está aquí No puedo salir de la habitación, madre ¿Por qué estás enfadada conmigo? ¿Eh? Esa chica tampoco saldrá, ya no te preocupes Escucha, madre Anda, anda, ya olvídate de ella, hija Y ven a abrir la caja fuerte, anda ¿Qué? Haz lo que te digo, abre la caja fuerte Hija, anda, ábrela No sé cuál es la contraseña Por favor, abre la caja ¿Qué esperas? ¿Para qué esa pelirroja? Señora Kerime ¿Por qué no tocó? ¿Qué quiere? Bueno, sí toqué Pero creo que no me escuchó Disculpe Kerime ¿Qué estás haciendo en esta habitación? Solo iba a limpiar la facilla ¿Tu trabajo es limpiar la habitación? Así que mejor vete Desde ahora no harás estas cosas Zebda se encargará de la limpieza No te metas Nermin tampoco lo hará Díselo Está bien Anda, sal de la habitación Tenemos mucho que hacer Anda, ¿qué estás haciendo ahí parada? Vete Basta, olvídate de ella Anda, vamos, abre la caja fuerte Madre, si me entero de lo que tratas de hacer Anda, hija, deprisa Confía en tu madre ¿Quieres deshacerte de esa pelirroja o no? ¿Eh? Si tenemos éxito en esto Nos besaremos de ella ¿Eh? Veamos qué hay aquí Veré qué hay en esta caja Esto no sirve Madre, ¿qué harás con esas joyas? Se lo dije, señora Están trayendo a su gente ¿Vio a esa chica? La contrataron Y le dieron la habitación más grande ¿Lo puedo creer? Ah, ah ¿En verdad? En verdad Qué descarada es, señora Mi problema más grande Es que esa chica Tiene una habitación más grande que la suya Aún no me ha dicho nada importante Señora Kerime Escuche La madre y su hija abrieron la caja fuerte Donde guardan todas sus joyas Qué interesante Están contando sus diamantes Dijeron algo acerca de una pelirroja Y esa es usted Puede ser Ah, pero se callaron en cuanto entré al lugar En verdad no sé qué iban a sacar de ahí Pero tiene que ver con usted, señora Yasemin Eso creo Madre, esto es demasiado ¿Qué le diré a Yasemin si pregunta? ¿Qué vas a decirle si te pregunta? Hija, ¿no te dio esto en su desafortunada boda? Eso hizo ¿Crees que el señor Yasemin se fijara en esto? ¿Piensas que va a fijarse en un par de diamantes? Tonta Madre, esas joyas valen una fortuna No pienses en eso Te estoy diciendo que nos ayudarán Pues no entiendo de qué forma nos van a ayudar No cuestiones a tu madre No te metas Ya verás como todas Estas joyas nos ayudarán Tranquilízate Anda, anda, no me distraigas Tengo que irme Toma eso y regrésalo a la caja fuerte Anda, me voy ¿Falta algo más? Nada Está cargando algo muy pesado, señora Racilet Tu carga lo es ¿No lo crees, Yasemin? Bueno Como siempre no entiendo qué cosas quiere decir Racilet No me sorprende Pero tu pelirroja cabeza no tiene que preocuparse Finalmente entenderás lo que Racilet ha querido decirte Tranquila No falta mucho tiempo Lo entenderás muy pronto Te lo aseguro Le encanta decir tonterías, ¿cierto? ¿Tonterías? Nada de eso, espera un momento Racilet habla mucho Pero nunca dice tonterías Además, ¿qué sucede? Últimamente he hablado mucho contigo Veo que estás muy tensa Lo estás Es difícil, ¿cierto? Sé que eso es muy difícil Estás rodeada de enemigos Y no sabes por dónde te atacarán Así ha sido durante mucho tiempo No sabes quién te atacará Ni tampoco cuándo lo hará Es difícil Debes cuidarte todos los días Todo el tiempo Si tuvieras ojos en la espalda No te preocuparías Ay, otra vez hablé demasiado ¿Ya lo ves? Es el hábito que más le gusta He notado que se conoce muy bien Y no quiero entretenerla Vaya donde tiene que seguir hablando Ande Ay, indecente Semile ¿Cómo harás este trabajo? Indecente 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 Semile ¿Cómo harás este trabajo? Indecente Semile ¿Qué harás ahora Semile? Dime ¿Qué harás ahora Semile? ¿Qué nos dirás ahora Semile? ¿Qué nos dirás? ¿Qué nos dirás? Anda, ¿no vienes conmigo? Nuestra socia nos espera Sinan Tengo que hacer algo, perdón Tienes algo que hacer Tienes que venir al trabajo conmigo ¿Hassan estará trabajando todo el día? Bueno, si no renuncia seguramente lo hará Pues no voy a ir ¿Qué dices? ¿Qué ocurre? Hermano, Hassan no me mira a la cara Estoy pensando en hacer algo No dejes que regrese hasta la noche, ¿está bien? ¿Qué dices, Sinan? Hermano, por favor, por favor Tienes que ir tranquila al trabajo Es todo Anda, vamos ¿Y Sinan? Eh, tiene algo que hacer Ah, qué bien Se escapa, pero yo no puedo escapar Anda, no quiero que haya tensiones No, ninguna Escucha ¿Ayer sucedió algo extraño ahí? ¿Eh? Quiero la verdad ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué podría suceder? Algo que llamara tu atención, no sé ¿Hablaste con alguien de ese maldito orfanatorio? No, ¿con quién iba a hablar? Y menos Con la gente del orfanatorio Está bien ¿Viste a alguien ahí cerca? ¿Alguien ha ido a la casa? ¿Conociste a una nueva persona, Celija? ¿Hola? Contéstame, ¿me escuchaste? Celija Te estoy preguntando algo muy importante ¿Hablaste con alguien además de mí? Ay, escucha Déjame recordar Llámame en un momento Dime, ¿qué pasa? Nada Eh, es el empleado de la tienda El empleado de la tienda le envía algo ¿Por dónde debo comenzar? Señora Zucrille, ¿no me entiende? Hoy no puedo recibir invitados La niña está enferma ¿Podría irse? ¿La niña está enferma? ¿Qué sé mejor entonces? ¿Por eso estaba hablando con su madre? ¿Su madre vendrá a cuidarla? ¿Lo hará? ¿Quién es usted? Hay algo extraño Creo que usted y yo somos parecidas Señora, ¿o me equivoco? Puede irse, por favor Me meteré en problemas ¿Le tiene miedo a su madre? ¿Está asustada? ¿Teme que su fuente de dinero se seque? ¿Quién es usted? ¿Quién sabe quién soy yo? Escuche quién soy Escucha eso, señora Bien, soy su nueva fuente de dinero Soy la nueva persona que le dará dinero todo el tiempo ¿De acuerdo? Mire Claro, sí es inteligente ¿Qué quiere de mí? Y Kerime, ¿no está? No se encuentra, señor Gesim Le di el día libre Tenía algo que hacer La próxima vez Que no salga sin antes preguntarme Por favor Está bien Será lo que digas Bienvenida Te estábamos esperando, Selin Te busqué, Selin Estabas dormida Bajé porque mi padre insistió Hija, siéntete con nosotros Por favor, acompáñanos Anda Qué pena Yasin también estará pensando en ti Ese, comenzamos a cenar antes de que tu madre llegue ¿Está bien? ¿Estará de acuerdo? No te preocupes por mi madre Viene en camino Dijo que podíamos comenzar a cenar Sin duda Todos tienen un secreto en esta vida ¿Cómo puede ganar el demonio? Todas las personas tienen un sueño aterrador en esta vida Algunos son descubiertos por alguien como yo Y algunos permanecen ocultos Pero descubriré las partes secretas Seré su sombra cada paso que dé Algún día la descubriré en su lugar secreto Si, eso ya lo verá Señor Sinan Llegó la señorita Hassan ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo aquí Yejis? No tarda en venir ¿Qué te pasa? Te dije que continuaremos con la plática que dejamos pendiente Me volverás loca Escucha, si te ves cerca de mí una vez más Será demasiado Vamos, vamos Mejor me hubiera esperado Sonido de надо Ay, no, no hay luz. ¿Que no te dije que no vinieras cuando quisieras? Te repito, tienen sospechas. Te repito que estoy harta de esto. Te repito que ya no tengo paciencia. Quiero estar con mi hijo. La carne no se corta con ese cuchillo, querida. Seré cirujana, señora. Puedo hacerlo. Mi madre llegó. ¿Me permite? A Cocán le gusta la carne sin grasa. No le des eso. No hay problema. No tiene mucha grasa. Está bien. Yo me encargaré de eso. Está bien. Déjalo. Yo me encargaré. ¿Puedes hacerte a un lado? En verdad no puedo creer que no pusieran los cuchillos adecuados. Bien, miren todos quién está aquí. ¡Es tu madre! ¡Espera, niña, espera! ¡Mira quién está aquí! ¡Mira, madre! Te repito que ya no puedo soportarlo. ¿No lo entiendes? No resisto esta duda de saber quién de ellos es mi hijo. ¡Yahí, Sinan! ¡Yahí, Sinan! Mi corazón está dividido. ¿Quién de los dos es mi hijo? ¡Hazan! Fin del capítulo treinta. Cariño, apenas si puedo sujetarla. ¿Lo ven, cierto? ¡Espera, niña, espera! ¡Capítulo treinta y uno! Está bien, está bien. Dejaré que vayas con tu madre. ¡Enseguida irás con ella! Ay, pequeña, es obvio que ha extrañado a su madre. Así es, señor Hasim. ¿La niña es su familiar? No quería reírme de esto. ¿Creen que es mi familiar? Madre, ¿de quién es esa pequeña? Esta hermosa niña se va a dirigir con su madre. ¡Qué alegría! Anda, pequeña, ven. Ven conmigo para que te lleve con tu madre. Anda, ven para que dejes de extrañarla. Ven. Ven, pequeña. Vamos con tu madre, niña. Anda. Madre, toma a tu pequeña. ¿Sebda? Señora Facilet. Silencio. Anda, ahora toma a tu hija para que la lleves a tu habitación. ¿De acuerdo? Así dejarás de extrañar su presencia. Anda. Anda. Anda, anda, senda. Ven. Anda. Anda. Hablaré lo que sea necesario con el señor Hasim. Anda. Toma su mochila también. Dee, ¿verdad? ¿Por qué? ... ... ¡Hazan! ¡Hazan! Ahí está. Iba a darme un archivo y ahora está en la puerta. Dime qué es lo que debo hacer ahora. Basta, ya no tengo fuerzas para seguir escondiéndome. Estoy harta. Estoy cansada de esas amenazas. Abre la puerta y dile lo que tengas que decirle. No voy a ir. ¿Por qué lo dices? Hermano, Hazan no me mira a la cara. Estoy pensando en hacer algo. No dejes que regrese hasta la noche, ¿está bien? Quería sorprenderte. Se fue. ¿Qué esperas? Anda, ve tras él. Sujétalo del brazo y dile la verdad. Dile que podría ser su madre. Dile que le diste la vida a él o a Sinan. Y luego lo vendiste al señor Hasim a cambio de millones. Anda, díselo. Anda, ve y dile que a ese hombre al que llama padre y a quien ve como un héroe compró a uno de los dos. ¿Qué sucede? ¿Por qué me miras así? Anda, ve, deténlo. Dile lo que has hecho. Ten el valor y dile que vendiste a tu hijo y que todo lo hiciste a cambio de dinero. Y que justo ahora quieres descubrir quién es porque acabas de recordar que tienes un hijo. Vamos, díselo. Dile que quieres recuperar al hijo que vendiste. Pero el padre que le dio su apellido no quiere decirte cuál de sus dos hijos es tu hijo. ¿Por qué no vas y le dices todo? Anda. Mira, no sé qué voy a decirles, pero... Lo que sí haré es que voy a decirte un par de cosas. Ahora estoy segura. Tú sabes cuál de ellos dos es mi hijo. La chica me comentó su problema. Dijo que estaba desesperada. Me dijo que cometió un error cuando era joven. Y ahora quiere tener a su bebé cerca de ella. Claro que estaba deprimida. Le dije que no pensara en eso. Le dije que el señor Hasim es el hombre más comprensivo de todo el mundo. Le dije que nadie es tan bueno como el señor Hasim. La niña de Zebda no será un problema para ustedes, ¿verdad, señor Hasim? La presencia de esa niña será muy agradable en esta casa, ¿cierto? Después de todo, la niña no habla. Creo que la niña está muda. O tiene un problema para hablar. Debe ser algo así, supongo que es delicado. Ojalá me lo hubiera dicho antes, señora. Pero, claro que si hubiera venido aquí con su hija, no la habría regresado, ¿verdad? Ah, bueno, madre, es que no sabía que Zebda tuviera una hija. Y dime, ¿cuándo te enteraste? Hija, acabo de decirles que vino a contarme su problema. ¿Acaso no me escuchaste? En fin. ¿Qué es lo que estaba diciendo? El asunto de la niña, ¿cierto? ¿Y qué opinas, Yasemin? ¿Qué tienes que decir de este asunto de la niña? ¿Crees que para ti sea un problema? Así que Yasemin no quiere decirnos. Señor Kokan, ¿qué tiene que decir usted de la hija de Zebda? ¿Será un problema? Que se quede. A mí me encantan los niños. ¿Escuchaste, querida Yasemin? Lo dijo tu esposo. Mira, dice que le encantan los niños. ¿Lo sabías? La niña es encantadora, pero la chica está muy joven, ¿no cree? Sí, tiene razón, señor Kokan. Pero así es la vida. ¿Qué se puede hacer? No sabemos qué pasó. ¿Cuál será la razón? Ya la sabremos. Ya nos lo dirá. Que tenga buen provecho. Ya nos dirá cuál es la historia misteriosa. Seguro nos dirá muchas cosas. Que tengas buen provecho, Yasemin. Buenas noches. Voy a ir con Zebda para ver cómo está la niña. Buen provecho a todos. Buen provecho. No puedo ser madre. No es una niña, es un lastre. No puedo darle un futuro. Juntas no tenemos futuro. Quedaremos arruinadas. Tanto la niña como yo. Eres la peor madre. Eres la peor madre, Semile. ¿A dónde vas? Ha llegado tu hora, Semile. Llegó la hora de rendirle cuentas a la señora Facilet y a sus hijas. Asesora. Tú me lo prometiste. Cuando él se iba a América, lo prometiste, Hassan. Sí, tienes razón, te lo prometí. Pero no quiero hacerlo. No puedo. No puedo cumplirle a una mujer que regaló a su hijo a cambio de dinero. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Lo vendí. Así es. Lo hice. Pero no sabes cómo ni por qué lo hice. No sabes nada. Pero aún así sigues torturándome. Eres tan cruel como el señor Hassan. Me arrebató a mi propio hijo de los brazos. Me dejó con las manos vacías, valiéndose de su dinero. Incluso cambió los resultados de la prueba que difícilmente pude hacer. No me daré por vencida. No lo haré. Porque lo sé. Sé que me estás ocultando. Algo. Entonces, dímelo. Vamos, cuéntame esa historia para que te pueda creer. Creer como una mujer como tú merece recibir el nombre de madre. Dime una sola cosa que me haga creer que mereces tener ese hijo. Esa historia será conmigo a la tumba. Lo recupere o no. Por mi hijo me llevaré eso a la tumba. Por mi hijo. Mejor no preguntes sobre eso, Hassan. Pues no te creo nada. Escucha. Yo no creo en ti. Ni en esa tonta historia. Sé que regalaste a tu hijo. Y fue por dinero. Pero si quieres que te crea, tendrás que decírmelo. Si lo que quieres es lograr convencerme que eres una buena madre, no puedes ocultarlo. Escucha, moriré. Si debo hacerlo, Hassan. No te lo diré. Eres como tu madre. Quieres enfrentarte conmigo. No sé quedar así. Puedes amenazarme todo lo que quieras. Solo que te quede claro que no dejaré que le arruines la vida a ninguno. Esa mujer es un verdadero problema. Pero ahora, ¿por qué no hay luz? ¿A qué debo hacer? ¿A qué debo hacer? ¿A qué debo hacer? Pude haber pensado muchas cosas de ti, pero nunca pensé que fueras madre. Maldita sea tu maternidad. Eres una desgracia como madre. Alguien como tú no merece llamarse madre. ¡Nunca! Estoy segura de que incluso un animal salvaje sería mejor madre que tú. ¿Qué fue lo que le dijiste a mi hija? ¿Qué fue lo que le dijiste, eh? A, B, C. Tienes planes tanto como las letras del alfabeto. ¿No es así? Pero no le harás nada a Facilet, ni con tus planes, ni con las letras del alfabeto. Facilet solo tiene un plan, y cuando golpea a alguien, siempre acierta. Estás en mi poder, Semile. Ahora estás entre mis manos, ¿entendiste? ¿Qué es lo que quieres de mí? Quieres saber qué quiero, ¿cierto? Es fácil lo que quiero. Ni siquiera tienes ideas, Semile. Ya no recuerdas que te atreviste a difamar a mi hija. ¿Qué sucede? ¿Acaso crees que... ¿Te saldrás con la tuya? ¿Crees que Gulten acabará conmigo, Yasemin? ¿Piensas que Gulten podrá hacer que me calme? Mataré a esa limaña cualquier día. ¿O le dices al señor Hasim, todas y cada una, de las cosas y mentiras que dijiste? ¿O acabarás hechas cenizas en la casa de la señora Facilet? ¿Ya me escuchaste? Cada una de las cosas que te he dicho se harán realidad. Porque mis planes los hago por el bienestar de nosotras. Lo hago por mis hijas. Juro que voy a destruirte. Pon atención, no haré ninguna confesión. No confesaré. ¿Qué estás esperando para destruirme? Te has metido con la hija de la señora Facilet. Y quieres encontrarte con la muerte, no lo creo. ¿En verdad? No será tan fácil. No soy esa clase de persona. Sé, Milen. ¿Qué te he dicho? Ni un día, ni mil días. Te dije que sufrirías todos los días de tu miserable vida. No es así, pues hoy es el día. Mi nombre es Yasemin. No, Semile. Semile lucho todos los días. No hace lo mismo que Semile. No lo haría jamás. Ya se muere. Se muere y ya. Es todo. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿Qué crees? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no te irás tan fácilmente. Deja eso. Te digo que lo dejes. No serás así. No te atreverás, Yasemin. Ahora estás en mis manos. No te vas a morir. ¿Qué tontería hiciste? ¿Qué le dirás ahora a tu esposo? Anda, piensa qué argumento le vas a decir. Señor Gokal. Está viendo una película. ¿Qué hace ahí? Su esposa está sangrando. Rizam. Lleva a la señora Yasemin al hospital. ¿Lo ves? Él también ha abierto los ojos, ¿eh? No, no, no. Sinan, lo siento mucho. Siento mucho que te enterarás así. Dime algo, por favor, dímelo. Anda, di algo. Mi amor, por favor. Dime, ¿desde cuándo lo sabes todo? Desde que encontré los recortes de periódicos. Sinan tenía que ocultarlo. Yo, escúchame, no podía decírselo a ninguno de los dos. Me callé y lo hice por él y por ti, Sinan. Sinan, mira. Entiendo cómo te sientes. ¡No lo sabes! ¡No sabes nada, Hassan! ¿Quién puede entender mi situación? ¿Quién puede entender lo mismo que yo, Hassan? Solo trataba de darle una sorpresa a mi novia para intentar arreglar las cosas entre nosotros, pero me llevé la sorpresa de la vida. ¿Quién podría evitarlo, Hassan? Sorpresa. Sinan, Egemen. Sorpresa. Ni tú ni tu hermano son quienes creen. Sorpresa. El héroe de tu vida. Tu padre compró a tu hermano o a ti. Me pregunto, ¿cuánto pagó por eso? ¿Cuánto pagó para que pudiéramos entrar a la familia, Egemen? Me pregunto quién ganó la lotería, ¿eh? ¿Quién fue el afortunado de ganar ese premio? ¿Quién perdió todo? Todo lo que poseía. Su madre está en la tumba. Su padre... Su padre, a quien él creía un héroe, pagó dinero por él. ¿Quién perdió a su familia? Su padre, a quien él creía un héroe, pagó dinero por él. ¿Quién perdió? Mira... ¿Te das cuenta? No sabes cómo me siento. Pero si sabes una cosa, ¿cierto? Esa mujer tiene razón. ¿Sabes quién de los dos es su hijo? No... 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 Yo sé lo mismo que ahora tú sabes. Mira. Sinan, por favor, no me hagas decirlo. Por favor, te lo suplico. Sé muy bien quién tiene que decírmelo. No, Sinan. Mi padre tendrá que darme una respuesta. No. Sinan, Sinan. Sinan, esta no es la manera. Por favor, te lo ruego, no lo hagas, Sinan. Escucha, no estás preparado, Sinan. No estás listo, por favor. No es la manera, Sinan. ¡Kazan! Sinan, ¿qué haces? Kazan, levántate, levántate. ¿Estás bien? ¿Por qué actúo así? ¿Cómo pudo empujarte? Sí, tranquilo, estoy bien. No estás bien, estás temblando. ¿No iba a darte una sorpresa? ¿Cómo acabaron las cosas así? Yo tengo que ir con él, perdóname. Espera. ¿Por qué te empujó? No entiendo. ¿Qué ocurrió? No te metas. No te metas. Ay, Sinan. ¿Qué ocurrió? Ay, no. Ay, no, por favor. Que no vaya a ser algo de lo que pueda arrepentirse después. Mira, también te están rescatando de tu destino, Zemile. Qué maldito destino. ¿Te estás divirtiendo? Estoy pensando en cómo te volviste así. ¿Qué podrían haberte hecho? En verdad me da mucha curiosidad. ¿Qué te hicieron para que te convirtieras en un monstruo al que ni siquiera la maternidad ablandó? No me lo digas. No quiero saber las cosas que te hicieron. Me podría afectar saberlo y... Tal vez incluso sienta lástima. Me sentí mal cuando Gokan te dio la espalda y se fue. ¿Acaso decidiste abandonar a tu hija para seguir a ese hombre? ¿Y qué sucedió? Ahora, ¿qué tienes? Anda, dime. Ese hombre ni siquiera preguntó por qué estaba sangrando. Ni siquiera se preocupó por saber qué te sucedió. ¡Sí, sí, 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 Facilet! ¡Es verdad! Mi esposo me odia, Facilet, con todo su corazón. ¡Qué inteligente! ¡Al fin lo entendiste! Pero solo piénsalo. ¿Por qué un hombre al que le gustaría que estuviera muerta aún no se ha divorciado de mí? ¿Por qué? ¿Quién sabe qué hiciste para casarlo? ¡Así es! ¡Lo casé! Es verdad. Pero ¿tú a quién tratas de casar, eh? Esa niña no te servirá, Facilet. La llevaste a la mansión. Sin una razón. Aunque hubiera traído a mi nieto, Goka no se divorciaría de mí jamás. ¡Tengo una carta! Pero ¿tú qué tienes? ¡Nada! Ahora de qué te ríes. Ni siquiera sabes por lo que te estás riendo. ¿Por qué te ríes así? Sabes muy bien por qué me río. Me río al observar los últimos movimientos de una bestia que está moribunda. Pero escúchame. Facilet ya conoce de lo que eres capaz. Pero desde ahora no desperdiciaré una oportunidad. No sé cuál es la carta bajo la manga que tienes contra tu esposo. Pero si es más poderosa que mi carta, entonces... ¿Qué dices? Esta sangre no se habrá derramado en vano. ¿Me escuchas, Emile? Ya veremos qué carta es más poderosa. ¿Entendido? Pero si no confiesas la verdad, cada día que pases en la mansión, rogarás que te lleven a la cárcel en lugar de quedarte ahí. No bromeo. Te lo juro como que me llamo Facilet. Si no mueres en prisión, entonces... juro que morirás en la cárcel de la señora Facilet. Andes, señor Riza, conduzca. ¿Y la señora Yasemin? La señora Yasemin necesita tomar aire fresco. El bósforo será bueno para ella. Conduzca. ¡Aaah! 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 Pequeña, anda, sal de donde te ocultas. ¡Preciosa! ¡Anda, sal! Ay, la pequeña es muy tímida. Tiene problemas para hablar, ¿no es así? ¿Cómo se llama? Sé, mira, estoy muy cansada. Y también la niña está cansada. Podríamos hablar mañana, ¿eh? Zebda. Contesta, ¿es cierto que esta niña es tu hija? Escucha, si hay algo que debas saber, me lo puedes decir. ¿Está bien? Aquí estoy, chicas. Al fin llegué. Madre, ¿dónde estabas? Espera, hija. Espera, solo vine con ella. Espera. Ah, sí, ¿y para qué vienes a ver a Zebda? Bueno, en verdad estamos muy bien aquí, no es verdad ese. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste que Zebda se entristeciera con tus palabras? Anda, anda, ve a tu habitación. Madre, te espero en mi habitación. Sí, anda, nos vemos, vete. Iré enseguida. Y bien, señora Facilet. La escucho con toda atención. Lo bendí, así es. Lo hice, pero no sabes cómo ni por qué lo hice. No sabes nada. Llamada de Hassan. Pero aún así sigues torturándome. Eres tan cruel como el señor Hassan. Me arrebató a mi propio hijo de los brazos. Incluso cambió los resultados de la prueba que difícilmente pude hacer. Pero no me daré por vencida. Contesta. Anda, contesta, Sinan, por favor, te lo ruego. ¿Podríamos ir un poco más rápido? No hagas eso, Sinan. Te lo ruego, no lo hagas, por favor. Arrojó a la niña y me enseñó esto, señora. Quise hacerme cargo de la niña hasta no saber qué pasa, pero lo que usted dice no tiene sentido. Lo siento, pero no puedo fingir que soy madre de esta niña. Dígame, ¿por qué tengo que fingir y comprometerme? Entonces estás diciendo esto. Señora Facilet, no me importa lo que le ocurra a esta niña. Señora, por favor, ¿por qué iba a decir algo así de la niña? Solo deme una buena razón. ¿Por qué tendría que fingir que soy su madre? Anda, ven conmigo, acompáñame. Siéntate. Siéntate. Escucha, estoy consciente de que tengo que decirte algo acerca de esa niña. Lo entiendo. ¿Ves a esa pequeña niña de ahí? Se trata de un asunto que se relaciona con el señor Gokan, a quien viste en la puerta, porque ella es la hija ilegítima del amante del señor Gokan. Sí, te sorprende, ¿verdad? Yo también me sorprendí. Me sorprendí mucho, no tienes idea. Es linda, ¿cierto? Ahora, escucha. El señor Gokan no quiere a esa niña, ¿de acuerdo? Y esa mujer está muy triste, Zebda. Te lo aseguro, yo misma vi su estado. Esa mujer me dejó a la niña. Ella quiso que me la llevara. ¿Qué iba a hacer? Iba a dejar a esa niña abandonada en la calle, Zebda. ¿No crees que sería una verdadera lástima? Tú también eres huérfana. ¿Quién podría entender esa situación mejor que tú, Zebda? Piensa en tu tía. ¿Qué habrías hecho si tu tía no estuviera contigo? Oiga, señora Facilet, pero el señor Gokan no reconoció a la niña, ni siquiera miró su rostro. Claro que no la reconoce. Ese hombre cruel nunca ha visto a su hija. Vamos, esa era mi intención. Mira, ese matrimonio. No han podido tener hijos, Zebda. Así se acostumbrarán a la niña cada día y lentamente. Se acercarán a ella. Hay tiempo para todo, Zebda. Y cuando sea el momento, haremos que todos se reúnan con la pequeña y entonces le daremos una familia a esta niña. Señora Facilet, es una buena idea. Usted es una buena señora, pero ¿cómo será posible? Todo estará bien. Tranquilízate. No te preocupes de nada, Zebda. Zebda, Solo hazme ese favor. Di que sí. Escúchame bien. Piensa bien las cosas y tócate el corazón. Responde la pregunta que te haré. ¿Podrías encargarte de esa pequeña niña o vas a negarte? ¿Mmm? Señora Kerime, ¿ha visto lo que sucedió? Como si no fuera suficiente con la señora Facilet. Ahora tenemos a la hija de su sobrina. Diga, señor Hassin. Nermin, ¿puedes limpiar el taller? Enseguida voy. Me encargaré, señor. Le pediste el día libre a la señora. Pero te recuerdo que no puedes pedirle eso a nadie más que a mí, Kerime. ¿Para qué? ¿Para que le ordene a su gente que me siga? Tal como te lo mereces, me enteraré de cada paso que des. ¿Entendiste bien? Tal como te lo mereces, ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué no avanzan? ¡Muévese! Me volveré loca. ¿Qué clase de tráfico es este? Me bajaré aquí. Usted quédese con el cambio. No lo hagas. Por favor. No lo hagas. No lo hagas. Creo que tengo un verdadero talento con las palabras. Tengo mucho talento, en verdad. Maravilloso, Facilet. Madre, te pido que vengas a mi habitación. Y tú te quedas aquí sentada, muy tranquila. ¿Ahora qué quieres? Madre. ¿Qué sucede? ¿Cuándo dio a luz Zebda? ¿Cómo te enteraste de su pequeña? ¿Estás enterada de lo que sucede en la vida de Zebda? Hace mucho tiempo que no la veías, hija. Silencio. No le digas nada o la confundirás. Se avergonzará. Madre, Zebda es una chica que estudia en la universidad y con una hija a esta edad. ¿Y? ¿Qué tiene de extraño? Dile a tu madre qué tiene de extraño que lo haga. ¿Eh? Es correcto que una chica como tú vaya a la escuela, pero no es correcto que Zebda lo haga, ¿cierto? Bien, pero tomaste esas joyas para tener a esa mujer en nuestras manos y ahora traes a esa niña. ¿Qué pasa con Yasemin? No, olvídate de eso. Confía en tu madre, tranquila. Solo siéntate y observa lo que va a hacer tu madre. Olvídate de Yasemin. No importa esa tonta víbora. Usted es un hombre muy cruel. Escucha, tan solo soy un buen padre que es protector. Señor, quizás uno de ellos es importante para ti, pero para mí los dos importan. Son muy valiosos. Los he educado. Estoy con ellos. Solo protejo lo que es mío. No importa. No. 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 ¡Suscríbete! Bienvenido, señor Sinan, adelante. Señor, ¿qué pasa? ¿Le sucede algo? Sinan. ¿Qué pasa, hijo? Sinan. ¿Qué sucede? Sinan. Hijo, habla. Anda Sinan, dime qué sucede. Anda, hijo, por favor. Señor, ¿qué pasa? Responde. Sinan. ¿Cuándo llegaste? Que sea para bien, estará ebrio. No lo sé. Hermano, hermano, ¿qué ocurre? Sinan, mira, me está preocupando tu actitud, hijo. ¿Qué está pasando, Sinan? Sinan, anda, si quieres podemos hablar. Anda, ven. Hermano, dime qué ocurre. Anda, dime. Yo... Solo quise venir a casa. Quería darles noticias acerca del nuevo trabajo, pero me molesté. Eso lo vemos. Vemos que estás enfadado, pero... Tengo que irme. Sinan, espera. Por favor, no te vayas. Hijo, quiero hablar contigo. No hay nada de qué hablar. En serio, nada. Buen pañuelo. Bueno, me voy. Buenas noches a todos. Sinan, ¿a dónde vas, hijo? No lo hiciste. Dime que no, por favor. ¿Pero qué le sucede? Ven con él. Ven. Escuche, tuvimos una pelea, señor Hasim, pero me encargaré. No se preocupe. Que descanse. Sucede algo, ya lo sabremos. Siempre pasa algo, ¿verdad? Qué pena. Debes cuidar tus palabras. No estás hablando de una persona extraña, sino del hijo de mi padre. Por cierto, tengo que decirte que volví a esta casa. Aquí viviré. Selina, ¿acaso no estás embarazada, niña? No es bueno que te pongas así, ¿sabes? Tranquila. Tranquila. Tienes un embarazo complicado, ¿lo recuerdas? ¿O no es verdad? Es cierto. Lo había olvidado. Debo tranquilizarme. Pero su hija tiene que hacer lo mismo, señora. Incluso usted tiene que tranquilizarse para que no haya alguna confusión. ¿Está bien? ¿Qué insinúas? Dime. Contéstame. ¿Qué estás insinuando? Shh, shh. Basta, basta, basta. Solo dice tonterías. Madre, escucha. No soporto a esa mujer, ¿está bien? Por eso tendrá que irse de esta casa. ¿Me escuchaste? Tiene que irse. ¿Sabes una cosa, Hassan? Sabía bien lo que tenía que hacer. Hasta que vi su rostro y escuché su voz llamándome hijo. Iba a tomarlo del cuello y a preguntarle a cuál de nosotros había comprado. No es la manera. No puedes hacer eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Dime, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer esto? Ahí lo tienes. Supe la maldita verdad. ¿Ahora qué voy a hacer con esa verdad? ¿Darle la espalda y olvidarlo? ¿Eso voy a hacer? Yo no lo he olvidado ni por un segundo, señor. Solo he... tratado de manejarlo. ¿Tratas de manejarlo? ¿Cómo hago eso, Hassan? ¿Cómo voy a cargar con eso si ahora ni siquiera estoy seguro de quién soy? En realidad, sabemos quién eres. ¿No es cierto? La verdad es que... lo adivinas tanto como yo lo hago, Sinan. Recuerda las cosas que le dijo tu padre a Yajis acerca del único Egemen. ¿Y no crees que mi padre no sabía lo que decía? Estaba enfermo en ese momento. Sinan... estaba molesto con ustedes. ¿Por qué iba a decirle algo así solo a él? También está... el asunto de América, Sinan. Solo tenía 12 años. Lo mandó allá cuando solo tenía 12 años. Era como... si quisiera... no sé, quizá protegerlo. o ocultarlo... Sí, bien, ya basta. Basta, ya no quiero seguir escuchando esto, por favor. Solo existe una manera de saber la verdad, Sinan. Y es haciéndose una prueba. Una prueba. Está bien, la haremos. ¿Y después qué? ¿Sabremos la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Sabes cuál es la verdad? Es que no somos hermanos. Esa es... Sinan, basta. Sinan, solo piénsalo. No cometas esa injusticia con él y contigo. ¿Soy el único injusto, Hassan? ¿Acaso no ves que cometieron la peor injusticia con nosotros? ¿No lo ves? Solo míranos, ve todo lo que nos han hecho, Hassan. ¿Ves lo que mi padre nos ha hecho? ¿Ves cómo estamos ahora? No importa cuál de nosotros sea hijo de esa mujer, solo hay una verdad. Y es que nosotros no somos hermanos. Escúchame. Ustedes son hermanos. No importa quiénes sean sus padres, ustedes son hermanos. Tú eres su hermano menor, ocho años. Y Yajis es tu hermano mayor. Nada puede cambiar eso, Sinan. Esa es una realidad que nada ni nadie puede cambiarla. No dejes que suceda. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Maldita. Eres una basura. No escuché que tocó la puerta. No toqué la puerta. Escucha, aceptaste quedarte. No dije nada porque es la casa de tu padre. Pero no molestarás a mi hija. Vas a tener mucho cuidado. ¿Me escuchas? Las dos corremos peligro en esto, Selin. No lo olvides o regresarás a ese vecindario con Yacin. Anda. Tienes razón. Las dos estamos corriendo peligro en esto. Pero ¿cuál de las dos corre más peligro, señora? ¿Quién sufrirá, señora Facilet? Ambas lo sabemos. Si quiere que su nieto tenga su futuro asegurado, entonces quiero sugerirle que me proteja de su hija, señora. Solo piénselo. No, no, no. No te metas, no te metas. No te metas, no te metas. No te metas, no te metas. 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 No te metas, no te metas, no te metas. Nunca habría querido enterarme de una cosa como esa. No hay ningún método. Yo solo lo hice para protegerlos. Entiendo que estés molesto conmigo. No sé cuándo, pero sé que algún día me entenderás. Si estuvieras en mi lugar, habrías hecho lo mismo, Sinan. Te conozco. No me habrías dicho esa verdad. No te atreverías a destruirme. Yo tampoco pude hacerlo, Sinan. ¿Qué sucede? Sinan... Eres mi hermano. Mi hermano. Sinan. Sinan Por favor, que ellos logren superar esto. Por favor. Que ellos estén bien. Pondré café para que te recuperes. Todo estará bien. Sinan, Ananda, no me asustes. Por favor, dime qué te sucede. ¿Acaso fue por esa pelea? ¿Se trata de Nil? Los vi y estaban peleando. Hassan cayó al suelo. Quise golpearte en ese momento, pero... ¿Qué te sucede, Sinan? Por favor, ¿qué pasa? Así es, mi hermano. Me pregunta que qué me sucede. Y al mismo tiempo me dice que quiere golpearme. Un hombre, mi hermano. Un hombre, mi hermano. No consumes drogas, ¿verdad? ¿Ah? Escucha, puedes decirme la verdad. Mira, aquí estoy. Tu hermano está aquí. Anda, puedes decirme todo. ¿Por qué estás así, Sinan? ¿Por qué estás tan deprimido? Anda. Tu hermano está aquí, dímelo. Aquí estoy. Resolveremos lo que sea, Anda. No me asustes. Tengo un hermano. Mi hermano está conmigo. Mi hermano está conmigo. No. No. Sí, dime, papá. Yaji, hola, hijo. Sinan está contigo. Esta aquí fue a su habitación. ¿Sucede algo? No, vino aquí. Quería decirme algo, pero... Creo que Hassan y él tuvieron una pelea. No me gustó para nada su aspecto. ¿Podrías hacerte cargo de él? Está bien, papá. No te preocupes. Buenas noches. Hasta luego. No te preocupes. No te preocupes. Sí, ay, ay. Al final, para nosotros de siempre commitmentás, Ah, tomaste un buen baño, ¿verdad, pequeña? Y ahora dormirás, hermosa. Oh, ya estás triste, eres delicioso. Oh, ya estás triste, eres delicioso. Oh, ya estás triste, eres delicioso. La persona a quien está llamando no se encuentra disponible. Por favor, déjame un mensaje. No pude dormir en toda la noche. Tampoco leíste mis mensajes. ¿Estabas dormido? No sé qué hiciste, pero por favor... Espero que no hayas hecho nada malo, Sinan. Cuídate. No lo hagas. No lo hagas por el bien de los dos. Sinan. Anda, tenemos muchas cosas que hacer, Sinan. Sinan, anda, despierta, para que podamos hablar antes. Sinan. La persona a quien llama no se encuentra disponible. Buenos días. Buenos días. Compré pastas porque comenzaremos a trabajar temprano. Podemos comer todos juntos. ¿Cómo estás? ¿Dónde está Sinan? No sé dónde está. ¿No está aquí? No, no está en su habitación. Se fue. Tampoco contesta su teléfono. Yo tengo las llaves de la compañía. ¿A dónde crees que pudo ir? ¿Tienes alguna idea? ¿No? ¡Gracias! 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 Buenos días. Está durmiendo como un ángel, ¿verdad? Es tan linda. Lárgate. Lárgate. Dime qué haces en la mansión Pero... No comprendo Esta es nuestra habitación ¿Y usted qué hace aquí? Lárgate Que te largues Espera Entré a tu habitación Y acaricí en secreto a la niña ¿Eso me tratas de insinuar? ¿Qué puedo decir? Dígame, ¿necesita algo, señora? Así es Que hagas tu trabajo como los demás Vete, tienes que preparar el desayuno ¿Qué estás haciendo aquí? Solo vine a ver a la niña, señora ¿Acaso es un jardín de niños? ¿Eres maestra de quimio? ¿Eh? Escucha No te confíes por tu relación con la señora Facilet Porque en esta casa eres igual que el resto de la servidumbre ¿Esto qué tiene que ver con la señora Facilet? Yasamin ¿Qué miras? Vuelve a la cocina ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué le gritas a esa chica? Desde ahora no le gritarás a ninguna persona Cuidarás lo que dices y el tono en que lo dices ¿Está bien? Te preocupa esa chica y no lo que le llegara a suceder a tu esposa, ¿cierto? ¿Qué me ocurrió? ¿Qué me ocurrió? ¿No te preocupa saber qué me sucedió para estar así, cierto? No me interesa No me importa Ayer, hoy, cualquier día No me importa lo que te suceda Eres lo peor que le puede ocurrir a una persona Lo único que me interesa es Es deshacerme de ti y ya Se pelearon por la culpa de Neil Ella sería la razón Y sería el único motivo para discutir No tengo por qué darte una razón Lo siento, no quisiera intervenir en esto, pero No quise decir eso Noté su rostro y la manera en que me abrazó anoche Solo estoy tratando de averiguar qué fue lo que pasó No lo hagas ¿Por qué buscas una razón? Solo fue un momento sensible de Sinan Eso es todo, ¿por qué buscas algo más? Te lo pido, solo haznos un favor y dímelo Anda, Hassan, dime qué pasa En verdad estoy cansada Ve a cambiarte de ropa Te espero en el lobby Y por favor, recuerda que tenemos que trabajar un poco ¡Nil, Nil, Nil! ¿Tenemos que hablar de ella todo el tiempo? No puedo creerlo La persona a quien está llamando no se encuentra disponible Por favor, deje un mensaje Llámame cuando enciendas el teléfono Estoy muy preocupada por ti Tu hermano también está preocupado No tendrá problemas de confidencialidad, señor Sinan ¿Qué día estarán listos? Kerimé, contéstame ¿Tienes algo que ver con lo que pasó anoche con Sinan? Anda, contéstame Te digo que me contestes Sinan está interesado en esto ¿Sabes por qué de repente se involucró, mujer? Kerimé, por favor, contesta Déjame respirar, ya basta En fin, a partir de ahora ten más cuidado con esa mujer, ¿de acuerdo? Por favor, si ves algo extraño, avísame Escucha, Yajis tiene dudas sobre ti, Kerimé Además, las compartió con Sinan Los caminos se cierran día tras día ¿Qué dices? Solu, cállate, mujer ¿Papá? Gokan Buenos días Puedes salir, señora Kerimé ¿Qué? Gokhan, no quiero hablar ahora, por favor. ¿Semile? ¿A qué lugar te permiten entrar así? ¿A la habitación de Semile? No vuelvas a llamarme Semile. Semile. Anda, Semile, anda. Olvídate de eso. Escucha. Vine a hablar de otra cosa que me interesa. Escuché lo que decían allá abajo acerca de ti. Estás molestando a Zebda, ¿cierto? Escucha, Zebda la protejo yo. ¿De acuerdo? Zebda está cuidando de tu pequeña. Tómalo en cuenta. Si lastimas a Zebda solo porque no puedes lastimarme, entonces escúchame. Te voy a acabar, Semile. Esa chica no puede cuidar a mi hija. Vaya, vaya. La otra mujer la cuidaba mejor, ¿cierto? Ay, Semile. ¿Qué estará haciendo? De repente pensé en ella. Espera, déjame llamarla para saber qué está haciendo. Tal vez extraña a la niña. Puedes ir a ver cómo estás y gustas. ¿Qué haces? ¿Hola? ¿A quién estás llamando? Dame eso. ¿Oficial? Quiero hacer una denuncia, ¿me escucha? ¿Pero qué haces? Robaron unas joyas de mi casa. Así es. ¡Seliha Hansi! Quiero denunciar a Seliha Hansi. Así es, viven de Mirkoy. Averigüen su dirección y busquenla, señor oficial. Está bien, buen día. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué crees que haces? La policía irá allí y ella les dirá todo. ¿Qué hiciste? ¿Qué bien? Así que se le acaba el tiempo, señora Yasemin. ¿Qué tontería hiciste? Corre, Semile, corre. Quien corra permanecerá joven. ¡Corre! ¡Maldición! Buenos días, señora Yasemin. El desayuno... ¿Ahora qué ocurre? Te enfadaste tanto que tiraste esto y ahora lo estás negando. No comprendo. Hijo, fue por el momento. No es algo personal. Por favor, te pido que no exageres más las cosas. ¿De acuerdo? Echas a esa señora. Y yo estoy exagerando, ¿verdad? Esto solo fue una reacción momentánea. Dime. Vocal. Señor Yasemin. Buenos días. El desayuno está listo. Lo esperan. Muchas gracias. En un momento saldremos de aquí. No hay nada más de qué hablar, ¿cierto? ¿Podría limpiar todo esto, por favor? Está bien, lo haré. No se quedará así. Déjame ayudarte. Lamento lo que pasó con Yasemin esta mañana. Discúlpala. No es correcto. No esperes. Amabilidad de su parte. Ella es así. ¿En serio? ¿Está usted hablando de su esposa? Sí, ¿que dije algo malo? Sí, usted está hablando de su esposa de esta manera. No debe sorprenderle que esté nerviosa. Espera, espera. ¿Me estás reprendiendo porque hablé mal de mi esposa? Yo no reprendo a nadie, señor Gokhan. Solo digo que no me sorprende la forma en que... Usted se refiere a su esposa. Buenos días. ¿Qué está pasando? ¿Es una feminista? Buenos días. Si no hubieran llegado en un par de minutos, habría cerrado y me hubiera ido. ¿Sinan no se ha reportado? ¿Y me lo preguntas? ¿Es una feminista? ¿Hay algún problema con Sinan, cierto? Hassan, ¿y tú tampoco sabes dónde está? ¿Te dijo algo? Sinan, ¿dónde estuviste toda la mañana? Tenía algo que hacer. Me hice cargo. ¿Qué sucede? Tu trabajo está aquí, hermano. ¿De acuerdo? Está bien, ya estoy aquí. Sinan, ¿qué te sucedió? ¿Qué tienes ahí? ¿Fuiste al hospital? No, no es nada importante. Un amigo tuvo un accidente en motocicleta. Necesitaba sangre y doné. ¿Qué podía hacer? Vamos, tenemos que trabajar. Se cayó algo. No. No, no, no. No, no, no. No, no.